como ya vieron tenemos nueva máquina en el canal que es esta cortadora y grabadora láser que en este caso es el modelo de c9 de la marca school phone es una máquina que en mis días de universidad no hubiera hecho la más bitch de mi curso porque utilizamos mucho el servicio de corte láser para hacer que si maquetas y otros trabajos y así entonces imagínense tener una cosa de estas en la casa me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza y hasta me hubiera montado un negocio quién sabe con esto podemos grabar en muchos materiales como madera acrílico acero inoxidable goma cuero tela y hasta cerámica además se pueden cortar maderas de hasta 15 milímetros y acrílicos de hasta 10 milímetros y bueno de una vez les digo que esta máquina la da totalmente la gente que haya utilizado el servicio de corte láser sabrá que estas máquinas son súper grandes y además súper costosas y no es que no valgan la pena pero son muy muy poco accesibles para la mayoría de personas entonces esta es como la opción compacta y económica de una máquina de corte láser aquí como ven este fue el día que me llegó y bueno literal la estructura de esto es un marco y un eje x que es en el que se mueve el láser el láser que trae es de 90 watts y es de alta precisión y podemos grabar sobre superficies o cosas de hasta 40 por 40 centímetros que es algo bastante grande pero además de eso a esta máquina la podemos gradar y extender la estructura para que abarque más área y pueda trabajar sobre superficies mucho más grandes por ejemplo que quede 40 por 80 centímetros es una opción súper interesante que quizá esté probando más adelante pero bueno vamos a lo que realmente nos interesan que son las pruebas bueno esta primera prueba va a ser en esta lámina de madera que tiene 2 milímetros de grosor aquí vamos a hacer un reloj de pared hice un diseño muy sencillo en corel y luego lo importe a light burn que es el programa con el que se utiliza la cortadora láser quédense viendo yo me voy si salió si salió y bueno ustedes saben que a veces durante los timelapse me gusta colocar un reloj por ahí para que ustedes vean todo el tiempo que ha transcurrido y así pero últimamente estaba utilizando mi cronómetro y no super fail ya necesitaba tener un reloj de pared entonces aquí lo hice y me gustó muchísimo como quedó es súper sencillo quedó un corte bastante pulcro y bien entonces vamos con otra prueba y así quedaron hace rato quería hacerlos pensaba utilizar impresión 3d pero aproveche esta oportunidad para hacerlos que tal que les parecen también se supone que podemos grabar sobre acero inoxidable entonces vamos a hacer unas pruebas sobre estas placas para perros tengo tres para las tres bendiciones claramente qué hermosa vean eso perfectamente marca que belleza aquí salió la primera salió súper bien el nombre se ve súper claro entonces sí sí se va a poder grabar sobre acero inoxidable con esto una función bastante útil la verdad y 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 Las tres placas de los tres hijos, muy bonitas, muy bien conseguidas Bueno, ahora vamos a hacer unas pruebas duras en algo que no pensé que se pudiera grabar Y es sobre tela jean o de mezclilla, como la conozcan ustedes El color que le queda al grabado es bastante, bastante bonito Bueno, esta era como la prueba de la prueba Ahora sí vamos con la verdadera prueba que es que vamos a grabar este jean por todos lados Le voy a colocar un montón de diseños por todos lados Más o menos le inspiré de este jean que vi en Pinterest, entonces me imagino que puede salir bien Entonces le voy a estar poniendo así varios diseños Salió súper bonito Pues por detrás quedó loquísimo A ver y les muestro Estrellas, rayos, cráneos, gatos, fuego, de todo Y bueno, elegí todos estos diseños Al final así quedó el jean y pues me gustó el resto, como quedaron los grabados Hay que tener en cuenta la velocidad con la que se pone a pasar el láser Para que no pase demasiado lento y haga el grabado demasiado fuerte Y eso pues debilitaría la tela Pero este quedó bastante bien Bueno, evidentemente también se pueden hacer grabados con esta máquina Entonces probé la función de grabar sobre madera Grabé unas fotos de los perros y también una imagen de arcanes Y aquí está el resultado ¿Qué les parece? Salieron bastante bien Y quedan objetos súper decorativos que se hicieron súper rápido Y además de eso pues están súper personalizadas Ahora vamos a probar a hacer un grabado en un celular Porque, ¿por qué no? Aquí tengo este Entonces vamos a probar a hacer eso Ahí se alcanza a ver Aquí le pusimos este logo de Punisher Como ven quedó perfecto Y pues mientras esto se grababa Obviamente estuve revisando si la superficie se calentaba Pero no Entonces no hubo ningún problema con el celular Me gustó muchísimo como quedó Entonces grabé este mismo logo en una billetera de cuero Para probar también el grabado sobre cuero Y el resultado también quedó súper prolijo y bonito O sea, le pegó totalmente a esta billetera Pero bueno, ahora sí vamos a hacer unas pruebas Para ver si podemos cortar maderas un poco más gruesas Vamos a ver qué tal le va cortando esta madera contrachapada Que es de 10 milímetros de grosor Y esta otra madera que es de 12 milímetros Así la cortó bien Bueno, esto es como una especie de adorno que hice para el comedor Que hice hace poco un comedor Pero acá les voy a dejar la etiqueta para que vayan a ver ese video Bueno, pues sí la dio cortando esta madera Quedó bastante bien el corte Y los adornos quedaron demasiado cute Y bueno, sí es este adorno de gato Que me parece que tiene mucho futuro como para hacer de decoración de repisas o de muebles Que se pueda cortar esta madera tan gruesa Es algo súper útil para cualquier proyecto Por ejemplo, si usted quiere llenar de gatos su comedor lo puede hacer Y gente, ya probamos resto de materiales Y esta será la última prueba Vamos a grabar unos sellos aquí Esto es como de un tipo de goma Nunca pensé que esto se pudiera grabar La cosa está en no poner el láser con demasiada potencia Y que no pase tan lento para que no derrita el material Sino que lo grabe adecuadamente Y aquí están los resultados No les voy a mentir Me tiré un sello porque lo derretí Pero estos ya quedaron bastante bien Y bueno, aquí me puse a probarlos He estado utilizando pintura para hacer esos sellos Pero de seguro si los hubiera hecho con tinta de sellos Se hubieran visto mucho mejor Sin embargo, ahí pueden ver como sí salió la figura Pero quiero hacerles otro pequeño disclaimer Y es que cuando ustedes vayan a hacer un sello Pongan lo que van a poner en espejo O sea, no lo pongan de frente Porque es obvio que cuando usted ponga el sello Pues va a quedar al revés Entonces es necesario que lo ponga en espejo Yo no hice esto y me quedaron mal Pero vamos a odiar eso Lo importante es que salieron Y que sí podemos grabar en este tipo de material Y bueno gente, este video ya se alargó demasiado Yo estoy un poco en shock Con todas las posibilidades que tenemos ahora Con esta máquina Y con todas las cosas que se van a venir de ahora en adelante Coméntenme ustedes aquí abajo ¿Qué les pareció esta cosita? ¿Han utilizado el servicio de corte láser? Déjenme ideas de videos Que podamos estar haciendo en el futuro con esto Y bueno gente, eso fue todo por este video Un beso, un abrazo Y nos vemos la próxima Gracias